51 viviendas que desde este jueves ya tienen dueño. Primer sorteo de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción de compra promovido por la EMUSBI, empresa municipal que nació con la idea de facilitar el acceso a una vivienda a todas las familias ciudadpraleñas y hasta la fecha ha gestionado la entrega de alrededor de mil. Un centenar de personas sacudieron a esta cita. Pues llevo bastantes años ya intentando echar las solicitudes y nunca me ha tocado. Y estas en alquiler es una opción muy válida, interesante, ¿no? Sí, sí, porque llevo alquiler ya 12 o 13 años llevo y bastante hace falta. Bueno, pues me parece buena iniciativa sobre todo para la gente joven que no tenemos la opción de poder comprar, de sacar una hipoteca hoy en día, pues me parece muy buena opción de fomentar sobre todo pues el viviendas, que podamos optar esas viviendas. La alcaldesa de Ciudad Real explicaba que el ayuntamiento, consciente de las dificultades económicas actuales y de todo lo que supone comprar un piso, decidió ofertar estas 51 viviendas en régimen de alquiler. Si en el plazo de 10 años sus inquilinos deciden adquirirla en propiedad, se les descontará una parte muy importante de lo que hayan aportado hasta la fecha y además se podrán beneficiar de una rebaja del 20% del precio total gracias al Fondo Social de Ayuda a la Compra de Vivienda impulsado desde el propio consistorio. Un fondo social que hemos creado este año y que significa bajar el precio de nuestras viviendas en un 20% con una aportación municipal de 200.000 euros con el compromiso de seguir realizándolo en los próximos siete años. Es decir, si alguno de ustedes en este plazo de 10 años son adjudicatarios de una vivienda de alquiler, decidirán comprarla, serían beneficiarios también de esa bajada del 20% del precio de compra de la vivienda. Los agraciados en el sorteo se mostraban muy contentos. Comienza una nueva etapa en sus vidas. Porque la venta es imposible con los precios y tener que dar entrada y demás es imposible. Y ya sois uno más, casi casi en esta nueva casa, ¿no? Sí, sí. Felices por emprender una nueva etapa. Claro que sí. Se sortearon dos viviendas adaptadas para los dos únicos solicitantes interesados. 38 de dos dormitorios para 14 solicitantes y 30 personas que optaban a una de las 11 viviendas de tres dormitorios de esta promoción. ¿Sí? Gracias. Pues nada, de hecho. Enhorabuena.